El mundo fue y será una porquería Nací en un barrio llamado La Paternal En donde casi siempre las cosas iban mal Nací en este barrio de Bohemia, Raval, de Tango, Cumbia Rock, Cocaína y Poxy Ram Con mis amigos en las calles de una gran ciudad Que de Buenos Aires tiene solo el nombre y nada más Aprendimos a pelear con uñas y dientes Sumergidos en la histeria de un barrio deprimente Pensando que el enemigo era el logro de frente A la educación de sus colegios no nos hizo inteligentes Crecieron nuestras mentes a codazos con la vida Asfixiados por la saliva de una mentira sin salida La gente de otro barrio aquí no era bienvenida A pesar de que a todos nos jodía la policía Usamos de guarida las calles y las esquinas Y la violencia la mamamos de esta ciudad mezquina y asesina Nacimos en dictadura y con la mano dura nos enseñaron que el miedo en las mentes perdura Luego vino la democracia pero siguieron las desgracias Vivir como vivimos no tiene ni puta gracia Buenos Aires no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada El barrio, la paternal, de paternal, las bofetadas no tiene nada, no tiene nada Buenos Aires capital de Buenos Aires no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada El barrio, la paternal, de paternal, las bofetadas Las arcadas provocadas por el olor a cementerio Con sus flores marchitas y sus cuerpos ardiendo Se disipaba con el porro que se iba consumiendo Riendo y fumando entre la tumba de los muertos Y no es un cuento, sino que estoy escribiendo un trozo de la vida En este barrio periférico todo el día en la calle Pateando un eférico entre humo, ruidos, coches, drogas, peleas y estiércol Y las jodidas policías jodiendo todos los días Persiguiendo en las calles amargándonos la vida Con sus abusos y violencia convertidos en rutina Durmiendo cada semana en una comisaría ¡Qué porquería! Y mi mente que no olvida ni la gente asesinada ni las palizas Recibida por estos sortivas adictos a la cocaína Me desfeco en tu bigote, monigote, policía Policiales, rajales, plichales Y algunos tuvieron romances con la delincuencia Muchos ese romance los hundió bajo la tierra Otros bajo la sombra de una justicia que encierra Se pasaron varios años en sus cárceles de mierda Y hierba, no crece en este jardín El paisaje son las fábricas en este barrio gris ¿Qué decís? Que disfrute y sea feliz Y la vida es complicada desde que eran guachín Parlanchín les ponía a veces la merda Y otras veces paranoico De la chuta que se acerca entre los más fumando Hasta por las orejas de todas las familias Las ovejas negras en guerra Y sin saber muy bien por qué Hasta que un día es ignorancia La asesiné y empuñé el puñal Contra los culpables de esta vida depresiva Violenta y miserable Pachifrecta Pachifrecta No tiene nada, no tiene nada Buenos Aires capital de Buenos Aires No tiene nada, no tiene nada No tiene nada El barrio, la paternal, de paternal Las bofetadas no tienen nada Buenos Aires capital de Buenos Aires No tiene nada, no tiene nada El barrio, la paternal De paternal, las bofetadas Y Buenos Aires querido Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más pena de olvidar